¡Ojo! Yo le hago papi, yo le hago papi ¡Ay no! ¡Una madre! No, 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 no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía y de hoy te vengo a contar sobre la sección de recién nacido. de Marcelo. Pues resulta que a Marcelo y a sus papis yo los conozco desde hace varias sesiones porque su hermanito ya le había hecho anteriormente sesiones de fotos. Y en esta ocasión la mamá estaba esperando que ella naciera para venir a la sesión de recién nacido. Normalmente les recomiendo a los papás que cuando va a venir un hermanito que lo traigan ya casi por terminar para poder mantener un ambiente de relajación, un momento de tranquilidad y poder trabajar a gusto sin un hermanito por ahí corriendo. Porque resulta que Matías, el hermanito de Marcelo ya tiene dos añitos, así que ustedes sabrán que son bastante inquietos. Así que la mami me dijo, ¿sabes qué? Yo ya vengo preparada, el bebé ya comió, te lo voy a dar para que puedas empezar. Así que me lo dio, yo empecé a trabajar con él y cuando apenas iba a ponerlo en su camita me di cuenta que Marcelito estaba buscando comida y le dije, ¿sabes qué mami? Todavía tu niño no está listo, necesita comer un poquito más para que pudiera estar tranquilo durante todo el proceso de su sesión. Una vez que ya puedo comer Marcelo, pues empezamos las fotos con Pampa Arriba. Manos al mentón. Ahí se puede sumar la estancia. ¿Liste el gesto que hizo? Ese fue. ¿Qué hizo? ¿Eso? ¿Eso un gas? Pero antes, como unos 3 minutos o 4 minutos, hizo un gesto de dolor. Y allá para la frugui yo le había comentado a la mamá ¿Cómo ves? ¿Me permites hacer un pequeño TikTok con tu bebé? Aprovechando que se está portando muy bien Yo ya tenía la idea de hacer un TikTok explicando cómo es la pose de froggy Que es con una mano en las manitas y otra mano en la cabeza Y se hace de forma de tal modo que parezca que el bebé está solito Pero realmente siempre se hace con cuidado Ya se los he comentado anteriormente Aquí te voy a dejar una etiqueta para que sepas cómo se hace este tipo de sesiones Y este tipo de poses y nunca pongas al bebé en peligro Entonces la mamá me dijo, ¿sabes qué? Sí, Marcela, sí, mientras mi bebé se deje, claro que se puede Pero la verdad es que nadie aquí en el estudio es buena en TikTok Apenas vamos empezando y no más, no salía y no salía Y de tal forma que le dije, ¿sabes qué, Marlen? Mejor tú ayuda a Karen en la cámara Y Karen que se venga conmigo aquí en la froggy Porque Karen tiene ya casi un año trabajando conmigo Así que ella ya sabe mejor, no tiene miedo, agarra al bebé súper bien Así que ya nos entendemos Y en este caso así es como le hicimos Pero realmente nuestro TikTok no quedó Así que lo dejamos para otra sesión de otro bebé que pudiera cooperar Porque ya no queríamos fastidiar más a este Marcelo O sea, primero ahí vas a estar agarrando los... Es que, de acuerdo, quiero que vayas así Y cuando vaya por aquí, quito la mano Ok Quito la mano para que se vea grave O sea, porque yo quiero que se entienda que si el bebé no se queda solo Así que Marcelo Para ese entonces ya se había hecho pipí Lo cual lo incomodó Le dio un chupón Y logró conciliar el sueño para la última toma Antes de que llegara su hermanito con su papá Y poder hacer las fotos de familia Para nada Honestamente, yo pensé que yo iba a ser batallos más Porque si ese no coincido Empecé fotos con mamá Fotos de pareja Ya cuando las fotos de familia Pues Mati venía un poco indispuesto Medio dudoso Un poco nervioso Él obviamente no conocía este lugar Hace mucho tiempo en su vida Que había venido para acá Así que era normal Su edad Su desconfianza Así que hay que ganar la confianza Jugar con él Y pudimos hacer las fotos de familia Mami Yo ya no papi Yo ya no papi Ahí vamos mi amorcito Ya te vamos a cargar Y ahorita ya te vas a quedar con papi Aquí está papi Mira, ya se te desocupó papi Mami Pero sabes que también es mucho de que es un lugar nuevo Es más gente O sea, no es tanto O sea, no es tanto Vamos a seguir poniendo Con eso se va haciendo hacia arriba Mira, adelante Si tantito, ¿por qué se te despeinaste? Vamos a presentar Aquí vamos al brincolín ¿Qué? ¿Qué? ¿No? 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 ¿Una más? ¿No? ¿Una más? ¿Una más para el brincolín? ¿Una más para el brincolín? ¿Una más para el brincolín? ¿Ya vamos a tomar? ¿Ya vamos a tomar? ¡Ay, qué bonito! Ay, es que tengo mucha comer Sabe, miraré Ay, ya nos vamos a brincar Ay, sal, 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 sal Eso, eso Está buenísima En esta ocasión la mamá me enseñó Una foto que yo le había tomado a su pequeño Y era color verde Así que yo dije, pues estaría muy padre Que pudieras tener las fotos de tus dos pequeños Con los mismos colores Para que los puedas poner en su cuarto Así que lo envolví de color verde Te dije que tu niño era más blanco Y mira Pero también se hace que es un poquito la edición ¿Este seño froncido? Lo tiene más marcado Están iguales Y ya parece entonces Yo tenía mis dudas Yo no sabía Si Matías iba a dejar Hacer fotos con su hermanito Pero seguíamos trabajando con él Y dije, mamá, ¿sabes qué? Empiezo a mentalizar Que se va a tomar fotos con su hermano Mientras yo envuelvo a Marcelo Y poder hacer las fotos con el hermano Porque recordemos que su hermanito Tiene dos añitos Y eso puede ser un poco complicado Es niño En las estadísticas Normalmente me dicen que no hubiera cooperado Pero en esta ocasión Lo logramos con la ayuda de su mami ¡Ay, esta! ¿Te quieres subir a la nube? Sí ¿Para volar? ¡Eh! ¿No subimos? Así Ahí lo subimos Y volamos Y volamos Así volamos Volamos Así volamos Vamos a volar 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 ¡Volar! ¡Volar! ¡Aquí sonrisa con diamante! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Achú! Una y ya Una sonrisa y ya Oye, ¿y si te hago unas cosquillitas? ¿Y si te hago unas cosquillas? ¿Una sonrisita bonita? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Y ya vamos! ¡Achú! Ah, tía Marcelo no cosquillas Dile, no me gusta No cosquillas No cosquillas Dile, no me gusta Dile, pero una sonrisa y ya me voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío Márden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Vamos! 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 Esta o esta ¿Qué mal no quieres? Esta ¡Ay, qué lindo! Y le gracias. Tiene una paletita. ¡Ay, una paletita! Espero que esta sesión de este pequeño tocallito te haya gustado. Yo te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal. Y actives la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. ¡Gracias!